Hoy hemos decidido que no vamos a hablar demasiado en el siguiente reportaje. Vamos a dejar que lo hagan los videojuegos, porque el doblaje ha cobrado un nuevo nivel de importancia últimamente. Yo me he esforzado tanto para llegar aquí. Pero no vamos a regodearnos disfrutando de las mejores voces que hemos disfrutado en nuestro entretenimiento favorito. Vamos a centrarnos en hacer daño a nuestros oídos, destacando los que nos han parecido los peores doblajes de la historia. Ve buscando tapones, que los vas a necesitar. No dejéis que los bandidos entren en el laboratorio. Ahora es una referencia importante, un must-have en toda regla. Pero cuando Gerald de Rivia se estrenó en los videojuegos, lo hizo en un título que comercialmente estaba un poco en la B. Por ello, quizá, no se dedicaron muchos recursos a buscar un doblador, digamos, con el carisma de su personaje. Para solucionarlo, la segunda y la tercera entrega no se doblaron. Veremos lo que pasa dentro y volveremos. No te preocupes. Estado, correspondencia privada, tesoros personales y cosas así. Hay bastantes casos en los que un famoso ha podido hundir un doblaje. Este es, de todos los casos que hemos visto, nuestro favorito. Christian Galvez ha demostrado que puede leer muy rápido. Otra cosa es que lo haga bien, al menos cuando tiene que interpretar algo. Bueno, tal vez podamos colaborar. Creo que el rey construyó una cámara secreta aquí dentro. Ojalá la encontráramos. ¿Quién es el otro? Pavel Kravic. Bienvenidos a un caso que ha sido muy común. El de no conseguir que las producciones tengan la vida suficiente a la hora de ponerse con las voces. Una aventura de acción y espionaje como Siphon Filter merecía un poquito más de energía. Tras una hora, para encontrar los objetivos y sacarlos de ahí. ¿Sabe la gente de por aquí a lo que se enfrenta? No. Hablando de poca vida, el caso de Ark, el crepúsculo de las almas, demuestra que muchos doblajes están muertos por dentro. Estas voces parecían venir de otro juego, de otra historia. Una, por cierto, un poquito aburrida. Tú debes vivir. De ti, depende darles esperanza. ¿Dónde estamos? No lo puedo entender. Que un juego de terror no dé miedo es algo malo. Que lo dé, pero que un doblaje te lo arruine por completo es ya la madre de los despropósitos. Estas voces hacían que el mayor de los sustos pareciese un episodio de los serrano. Bueno, algo que incluso dé menos miedo que eso. Profesor, tenemos que encontrar a los campesinos. Tienen que estar aterrorizados. Por favor, cállate. Estaba muerta. Llegamos al Ecuador con un clásico absoluto de los noventa y primeros de siglo. Los doblajes de Tomás Rubio. No es que tuviese mala voz el hombre, pero es que su registro daba más para documentales que para videojuegos. Y durante mucho tiempo su presencia fue demasiado recurrente. El mundo estaba sacado de quicio. Sufrí alucinaciones. Tenía que huir. Soy Iron Man. Lo dije. No es broma. Soy un superhéroe y os digo, es genial. Aquí no hay excusas posibles. En la época en la que se hizo este juego ya teníamos doblajes de premio. Y nadie podrá afirmar que un juego de Iron Man no tenía el tirón comercial suficiente. Lo que dejaron en la versión de PSP fue histórico. Curiosamente, el resto de versiones, sin destacar por lo alto, tampoco eran tan malas. ¿Cómo puede salvar el mundo una sola persona? La verdad es que ideas no me faltan. Los estímulos durante el vuelo no hacen nada. El doblaje de Section 8 es tan, pero tan malo, que todavía hay quien duda si es español o latino. Una aventura espacial rematada por alguien del que dudamos que estuviese vivo en las sesiones de grabación. Dudas muy razonables, todo hay que decirlo. Tres segundos para lanzar. Primera de reconocimiento. Suerte. ¿Esto ya suficientemente fortalecido por el mortífero café de la señora Hudson como para enfrentarse a este misterio? Sí, era un logro que un juego tuviese en los primeros 90 unas voces grabadas. Lo tenemos claro. Pero una cosa es eso y otra esto. Avisamos, lo que vais a oír duele. Buen amigo, la señora Hudson acaba de entregarme una nota francamente intrigante. ¿Le importaría leerla? En absoluto. Si lo anterior te ha hecho daño, lo que viene a continuación hará que te sangre algo dentro de ti. ¿Es esto realmente cierto? ¿Hay alguien en la cárcel por ello? Desde Bandal creemos firmemente que todavía no se ha pagado el precio suficiente por este crimen. Esta es una recompensa merecida por vuestras hazañas. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Bandal Televisión. Te esperamos. Oh, casi lo olvido. Me estás nombrando mi reina. Propongo que lo celebremos inmediatamente. ¡Gracias!